Todos vamos a tener ahora una nota muy especial porque ayer en Plaza Independencia quedó inaugurada una intervención urbana que lo que busca es visibilizar el suicidio, poner el tema encima de la mesa y que todos podamos hablar del suicidio naturalmente. Y para eso vamos a recibir en el móvil a Pablo Gein, que es sociólogo, y a Loreley, que es familiar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día para ti y para la audiencia. Bueno, ¿cómo surge la idea de lo que se expuso en Plaza Independencia? Lo que se expuso, lo que se está exponiendo y lo que se va a exponer, que no es solo la intervención urbana, sino que son lo que tenemos ahora en este momento, que es un taller, que es una charla abierta a la comunidad, que la estamos haciendo en AEWU. Va a haber diversas de esas. Hay una página web, Instagram, después de eso hablamos de eso. Surge un proceso, una conjugación muy linda entre el Centro de Fotografía de Montevideo, el grupo Resistiré de Familiares y el grupo de Comprensión de la Universidad de la República. Hace ya en agosto del 22. Nos acomodamos, fuimos armando, fuimos poniendo ganas, corazón, fuerza, juntamos con CALM, con la organización inglesa, y empezamos a trabajar con ellos en enero del 2023. Y hoy en día continuamos este camino, digamos, que estamos hablando de un camino de existencia y convivencia de otras cuestiones que tenemos ocultas. Y eso es lo que estamos hoy en día con la fotografía, y vuelvo a repetir, con las charlas, los talleres, las redes sociales y la página web. En eso estamos. Lorela, y nos contabas antes de venir al aire una historia que te invito, si vos la querés compartir, de lo que te sucedió con la foto. Bueno, la verdad que este proceso de trabajar con la última foto, yo pienso que crea otros espacios, abre otras puertas. En mi caso personal, me sirvió para recomponer relaciones familiares, y pienso que no es poco, porque también estos hechos a veces dejan un entorno familiar un poco dolorido, un poco destruido. Y sin embargo, la última foto puede ser un camino para el retorno a la familia unida. Y también es un camino para darnos fuerza unos a otros, ¿no? Porque todos los que estamos viviendo este proceso durante ya más de un año, casi dos años, hemos encontrado un punto de apoyo en los encuentros, en las reuniones, en el intercambio de experiencias de cada uno. Así que pienso que la última foto es una campaña que recién comienza, pero que va a dejar mucha huella mientras esté transitando por nuestro interior del país, porque también vamos a estar en otros lugares. No es solamente la capital, va al interior, y eso es importantísimo. Pablo, ¿cuál es la importancia de hablar de suicidio? La importancia es muy heterogénea, ¿no? Pero la importancia que estamos ahora, sobre todo mirándonos, sobre todo también pensando y comprendernos. Más que la reacción, nosotros estamos buscando la comprensión. Más que la intervención, estamos pensando que la gente se posiciona en el tema y nos miremos. Al mirarnos y al escucharnos, aprendemos. No solo de suicidio, que es el tema fundamental nuestro, sino también cómo nos relacionamos entre las personas. Cómo nos relacionamos, en primera instancia, con estas familias que pasaron por este evento y que todavía siguen ahí con ese duelo eterno que la sociedad no le permite transitar. Y ese duelo ni siquiera es duelo, es un dolor. Porque el duelo también es colectivo, también es social, también es cultural. Entonces hoy estamos, junto con ellos, tomando fuerzas y siguiendo con muchos miedos, muchos miedos, claro que sí, superándolos lentamente, estamos transitando este camino de vernos como sociedad, de vernos que somos una sociedad libre y también tenemos que ser una sociedad también más fraterna y también tenemos que ser una sociedad más igual. En definitiva, estamos planteando también la república, ¿no? Eso que tenemos los uruguayos que tenemos que conservar en estos tiempos de inmediatez, de información, de dame la receta. Nosotros no estamos dando recetas, no estamos dando tenés que hacer esto o lo otro. Estamos planteando, mira, somos esto, escuchanos. Los talleres ahora está hablando un familiar, está hablando la coordinadora de psicólogos que también nos apoya, como muchísimas instituciones científicas del país. Y también a EBU y ANDA que también nos dieron el apoyo, y la Universidad de la República. Entonces es conjugar todo eso, gente que no se ve en el tema, ustedes hoy periodistas que tampoco se ven, bueno, están colaborando con esto. Recién decías, bueno, no hay receta. ¿Hay señales para estar atentos? Hay señales, en la página web hay una cantidad enorme de información, muy variopinta, incluso están los periodistas. Pero lo que esta campaña intenta de alguna manera también es el antes de la señal. El antes de la señal. Porque pensemos un poco de todas las señales, ¿qué le estamos diciendo a la familia? Es decir, las señales es muy delicado, sobre todo porque si trabajamos con familiares estamos diciendo, bueno, tú no viste las señales. Hablemos claro, ¿no? Entonces, esto de las señales hay que manejarlo con cierta cautela. Nosotros estamos apostando y fortaleciendo un paso antes de la señal, un paso antes de la intervención fundamental y necesaria de la psicología, de la psiquiatría, de ese momento de crisis. Nosotros creemos que el antes es necesario y el después también. Porque hoy Loreley se está parando acá, como 78 familias más se van a parar y nos está mostrando que Loreley es mi mamá o es mi vecina o es tu mamá. Entonces, acá no hay un problema necesariamente de locura, ¿sí? Acá hay un problema de que hay muchas Loreley por detrás. Y eso es lo importante que tenemos que tener como sociedad y como fraternidad también, ¿no? Como uruguayos y uruguayas que somos. Le agradezco muchísimo a los dos por su testimonio tan valioso. Y bueno, entonces invitar a la gente también a que se pueda acercar, a que visite la web. Por supuesto, sí. Quiero dejar un mensaje final, que tenemos que estar unidos en esto, como sociedad, como familia y que todos juntos podemos lograr cosas, ¿verdad? Podemos lograr sobre todo aprender, sobre todo aprender, escucharnos. Y aprender a escuchar a nuestros familiares que a veces no estamos preparados para ver esas señales que decía Pablo. Bueno, pero vamos aprendiendo y que no sea en vano la pérdida de nuestros seres queridos. Que ese dolor transformarlo, entenderlo de una mano a la otra. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, me quedo con esa última palabra que dijo Loreley de aprender a escuchar. Muchas gracias. Nosotros cerramos. Desde acá volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia. Muchas gracias. Totalmente. Muy buena la nota y es un tema que cada tanto aparece encima de la mesa, pero tendría que estar todos los días encima de la mesa. Porque muchas veces no avisa. Hay que estar muy atento. Hay que hablar mucho, pero muchas veces no avisa. Totalmente. Bueno, vamos vuelta.